Con los objetivos de rescatar los tejidos nacionales y contribuir con la economía familiar, el gobierno, por medio del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Fodigua, lleva a cabo el proyecto Gestión del Desarrollo que dotará de recursos económicos y materias primas a mujeres tejedoras. El programa fue presentado en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, en un acto encabezado por la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien explicó que los aportes permitirán que las beneficiarias puedan comenzar sus negocios y así llevar ingresos a sus hogares. Elías González Patal, director ejecutivo de Fodigua, informó que cuentan con un presupuesto de 3 millones de quetzales, 187 mil 955, para apoyar a 5 mil 377 pobladoras de 47 comunidades en 21 municipios de 9 departamentos. Cada mujer recibirá 600 quetzales con los cuales podría adquirir insumos para su producción. Para DCATV, informó Carlos Alonso.